Con el permiso del Pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para formular la reserva al artículo séptimo transitorio del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2021. La presente reserva propone reformar el artículo séptimo transitorio para que los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan de las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidad de recursos federales destinados a un fin específico previsto por la ley en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2021 que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y que sean devueltos a la Tesorería de la Federación, se destinen únicamente para apoyar a las entidades federativas que requieran el mejoramiento de su infraestructura para la atención de desastres naturales y médicos. Sólo en caso de que exista un remanente, entonces sí que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puedan enviarlos a las entidades que tengan un desequilibrio financiero. Esto debe obligar a los gobiernos de las entidades federativas a llevar a cabo el buen manejo y administración eficiente de los recursos públicos para evitar los desequilibrios en sus finanzas. La prioridad debe ser el bienestar de la sociedad, de lo contrario, la calidad de vida seguirá deteriorándose. Los desastres naturales y ahora la emergencia sanitaria son problemas que enfrentaremos con frecuencia y si no se cuenta con los recursos y las herramientas necesarias para confrontarlos, los resultados serán devastadores y más complicados de resolver. El ejercicio del gasto debe aplicarse con eficiencia y tener como eje central la atención de prioridades, sobre todo de los fenómenos impredecibles a los que están expuestas todas las entidades federativas del país. Con esta reserva, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que la sociedad no puede seguir desamparada ni expuesta a las carencias para enfrentar las inclemencias de la naturaleza, por lo que propone destinar los recursos no ejercidos para fortalecer sus estrategias, para construir las infraestructuras que ayuden a minimizar los efectos de los desastres naturales y para apoyar a la gente que ve afectado su patrimonio o su economía. ¡Unidad Nacional! ¡Todo el poder al pueblo! No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales Cámara de Diputados